El comandante general de la policía. ¿Has trabajado ahí, cierto? En el Tribunal de Disciplina de Policía. Miles y miles de soles de nuestro dinero pagado al hijo del señor comandante general de la policía por trabajos que hizo en el mismo sector donde su padre comanda. Padre, hijo y contrato nada santo. Por supuesto que hay un conflicto de intereses real según como lo regula la ley vigente. Si no recuerdo, ¿a quién te recomiendo? Sí lo recuerdo, pero prefiero comitirlo. Lo que existe acá es una abierta conflictividad de intereses. Lo que existe acá es una falta de vergüenza. El hijo del comandante general de la policía, contratado justo en el Ministerio del Interior. No voy a mentir, o sea, me llegó a un correo, fue invitado por recomendación de alguien, ¿no? Nunca antes había trabajado en el Estado. ¿Dónde trabajaba antes en el Estado? No, primera vez. La suerte le llegó, cual casualidades de la vida, con su padre siendo parte del alto mando policial. Porque esta es mi policía, tu policía, nuestra policía, la policía de todo mi hermano. Todos los detalles, esta noche, en Panorama. Estas son todas las órdenes de servicios obtenidas por el hijo del número uno de la Policía Nacional del Perú. Todas obtenidas en el Ministerio del Interior. Y todas obtenidas en una importante oficina de este sector. El 4 de enero del 2024, Víctor Zanabria fue designado por la presidenta Dina Boluarte, comandante general de la Policía. Al mes siguiente, exactamente el 20 de febrero, Jesús Zanabria, su hijo, es invitado, como pocos, a trabajar en el Ministerio del Interior. Una invitación. ¿Quién te invito hoy? El Tribunal de Disciplina Policial. Mediante un correo. Mediante un correo. ¿Todos trabajaban antes en el Estado? No, primera vez. ¿Cuántos percibieron por ese trabajo? Está en mi orden, si te dan eso, yo no voy a dar de mi mundo, pero está en mi orden. ¿Qué hacías exactamente ahí? Eh... ¿Qué hacía ahí directamente? Tenía básicamente un trabajo de asistente legal. El afortunado hijo se estrenó en el mismo sector que su papá. Su trabajo en el Ministerio del Interior se realizaba en estas oficinas. Este es el edificio del temido Tribunal de Disciplina Policial, las oficinas donde se resuelven los procesos administrativos contra generales de la policía. Generales que podrían ser amigos de su papá. O incluso enemigos de su papá. El hijo del general, sin haber trabajado nunca en el Estado, tuvo la suerte de ser recomendado aquí. Aunque no quiera decir por quién. ¿No recuerdas quién te recomendó? Sí lo recuerdo, pero prefiero omitirlo. Su padre era un señor general de la policía y él aterrizó a trabajar en el Tribunal de Disciplina de la Policía. Un día tuvo la suerte de recibir un correo por chamba. Mi primera orden de servicio este año, en febrero, febrero, marzo y abril, creo que trabajé ahí en el Tribunal. ¿El correo te lo envía del área de administración del Ministerio del Interior? La verdad no me acuerdo, la verdad no me acuerdo quién manda el correo. Me parece que sí es del área del Ministerio del Interior, sí, pero no me acuerdo, tendría que revisar mi correo. El hijo del general tenía 35 años, era bachiller en Derecho y nunca había pisado el Estado. Trabajar en el Estado, de repente te llega un correo invitándote a trabajar para ello. Lo que pasa es que creo que me recomendaron, me recomendaron porque sabían que yo trabajaba bien. ¿Quién te recomendó? Eso sí preferiría no indicarlo. No, no es para descartarlo, que más o menos creo que por lo que tú estás comentando, no fue una persona ajena que yo no voy a comentar. ¿Pero qué te recomendó? ¿Alguien del Ministerio o algún familiar tuyo? No, prefiero no comentarlo porque es un tema personal. Si su papá no hubiera sido el general Sanabria, ¿le hubiera llegado tal invitación a trabajar? Básicamente en esta clase de servicios es una invitación directa que llega a través de un correo electrónico. Y entonces la pregunta que nos queda a todos, ¿cómo te llega una invitación directa a alguien que no tiene experiencia y que no figura en la base de datos del Estado? Porque en teoría se debería convocar a través de los correos electrónicos a las personas más experimentadas. No hay que demorarnos mucho en el análisis ante una situación tan clara que constituye un conflicto real de intereses. Pero el hijo del comandante general tenía aún más por contar. Es decir, que esta persona le recomendó a alguien del ministerio para que te envíen un correo. Estaban pidiendo personal. Estaban pidiendo personal. Entonces me imagino que habrán hecho un tema de... dentro del tribunal. Dame un segundo, ¿qué es mi gorro? Este, dentro del... a ver, vamos por partes. Tribunal. Ya, este... No fue un alto funcionario. Es una persona que yo con la que yo trabajé y me indicó que había una posibilidad de trabajar con personal. Te dijo, hay una oportunidad, mándame tu CV, vamos a llamarte un correo. Prefiero eso también, este, mándame tu CV en reserva. Este dubitativo bachiller en derecho obtuvo las siguientes órdenes. Inició con su papá general de la policía en el Tribunal de Disciplina de la Policía en el 2023. Y sin ningún rubor, obtuvo en febrero de este año, cuando su padre era comandante general de la policía, una orden de servicio por 3.000 soles. Es el trabajo, recepción, registro y distribución de documentación administrativa para el Tribunal de Disciplina Policial. Y al mes siguiente, en marzo, repitió el plato. Misma orden, mismo monto y mismo lugar. El importante Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. No a todos los peruanos, bachilleres en derecho, les llega un correo del Ministerio del Interior para que trabajen como una invitación. Este, por eso, eso no, tendría que yo conversarlo, no me acuerdo bien, la verdad. Pero si fue una recomendación. Este, yo entendería que sí, porque como tú dices, no llega a todos un correo, ¿no? Yo entendería eso. Lo que existe acá es una abierta, pues, conflictividad de intereses. Lo que existe acá es una falta de vergüenza existiendo un evidente conflicto. Tu hijo no puede trabajar en el lugar donde tú desempeñas un rol dirigente. Al hijo del comandante general lo encontramos saliendo de su casa en la vía pública. La pregunta era una, ¿cómo lo hizo? Para, sin experiencia alguna, un ministerio le envíe un correo invitándolo a trabajar. Por eso es importante saber tus antecedentes laborales, cuáles eran, si es que lo quieres decir. Lo prefiero, este, guardarlo en reserva, creo que eso es un tema personal, ¿no? No tendría por qué yo estar comentando, no, o sea, es un tema de reserva, ¿no? Ahora, esta recomendación que te da, ¿era alguien con el que tú trabajaste en el pasado? ¿Coincidieron en algún...? Esos temas son en reserva. Jesús Zanabria, hijo de Víctor Zanabria, no nos quiere decir ni sus antecedentes laborales, ni quién fue ese misterioso personaje con tal poder que lo recomendó. Entendería yo, este, hay personal que, que está, este... Lo que pasa es que no estoy tan, no se arma en el aire, o sea, no estoy muy seguro de... No voy a mentir, o sea, me llegó a un correo. Yo entiendo que, este, fui invitado y entiendo que, este, por recomendación de alguien, ¿no? Pero descartando de que sea mi padre. El Estado busca a los más experimentados para que realice el desarrollo de competencias prolija. Este señor casi siempre ha sido contratado para elaborar y revisar documentos administrativos para un tribunal de disciplina. ¿Qué va a elaborar? ¿Qué va a revisar si no tiene experiencia previa? ¿Cómo va a valorar el contexto disciplinario de una función que desconoce? Para algo tan importante como es la consecución de un procedimiento disciplinario de un miembro de una organización como es la Policía Nacional del Perú. Nuevamente, la pregunta sin responder. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tipo de evaluación, qué tipo de redacción de documentos podría hacer una persona que no tiene ningún tipo de experiencia valorando los actos de la administración una persona que no tiene nada de experiencia? Jesús Zanabria nos confirmó su recomendación y su trabajo en el Tribunal de Disciplina Policial este año y nos dijo que se tenía que ir a su nuevo trabajo. Panorama decidió averiguar cuál era este nuevo trabajo del afortunado hijo del comandante general de la policía. Como acaba de ver, Jesús Zanabria dejó el sector interior hace poco y ahora ingresa libremente al Ministerio de Agricultura de Ángel Madero Campos. Su nuevo trabajo nuevamente en el Ejecutivo. ya hizo CBU experiencia en el Ministerio del Interior y ahora puede saltar al Ministerio de Agricultura. No, estamos en trabajo periodístico y estoy preguntando cuál es tu función en el Ministerio de Agricultura. Por favor, yo he sido bueno en responder, pero creo que ahorita yo sí me siento hostigado, de verdad. Queríamos saber cuál era su nuevo cargo, pero no respondió más. Su vínculo con el Estado, como ya quedó demostrado, inició en el Tribunal de Disciplina Policial con su padre en los más altos cargos de la policía y continuó sin ningún rubor con su padre como comandante general todo pagado con dinero del Ministerio del Interior, de nuestros impuestos. Tiene que verse quién lo llevó, cuál es la trayectoria, por qué lo invitan a él, si se hizo un estudio antes. Entonces, ¿se ha creado esto para que le den trabajo al hijo del jefe policial? Aquí hay muchas explicaciones que dar y también el señor Sanabia tiene que decir. Mi primera chambe en el Estado y recomendado. ¿Cómo lo hizo? Algo que se deberá investigar en todos los niveles. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, no, gracias. Eso es todo. Sí, gracias. Muchas gracias. Listo, gracias. Se puede hablar ya, según expertos, de un conflicto de interés en esta contratación al hijo del comandante general. Ojo, las órdenes han continuado en el Mininter este año, cuando Sanabria, padre, ya era el comandante general de la policía. El jefe de la policía nos contestó ayer sobre la contratación de su hijo. Vamos a escucharlo. Quiero agradecerle que gracias a su trabajo, mi hijo ha sido despedido ayer. Mi nieta, mi primera nieta, cumpleaños el 6 de julio y su papá está desocupado. Gracias por su trabajo. El ir a buscar a mi hijo acosándolo, que él no tiene nada que ver con ninguna actividad pública, generar una situación irregular frente a su trabajo, que ha generado que le cancelen su contrato el periodismo, destruir una familia. ¿Cómo va a estar mi nieta con su papá desocupado este sábado? Su hijo obtuvo orden de servicio en el sector interior, exactamente en el Ministerio del Interior. ¿Usted sabía eso? Él ha accedido a los términos de referencia. Recuerde que para contratar en toda institución estatal hay un requerimiento que pide ciertas características laborales, de formación, experiencia y otros que usted puede revisar en su currículum. ¿Sabe usted quién lo recomendó en el sector interior? Yo supongo que si usted lo ha filmado eso, le debe preguntar ahí, pero no es una recomendación. Recuerde que para acceder a los trabajos se manda a los currículum que traen y es de ahí donde salen las elecciones para el proceso. El trabajo es desde el año pasado, desde febrero del año pasado, 2023, y ha continuado. Yo era jefe de región, posiblemente. Lima, posiblemente. ¿Usted influyó, usted conversó con alguien del sector interior a lo que usted pertenece, para que su hijo reciba un correo invitado a trabajar en el sector? No, ninguno. Y pongo a disposición mi teléfono, mis correos, la lista de actividades que hablo diariamente, las cámaras en mis oficinas y todo lo que usted vea, para que yo tome conocimiento de que él trabajaba ahí, después de que él ya ha estado trabajando en ese lugar. Los hechos nos dicen que el hijo de un importante señor general... Se ha quedado sin trabajo. Sin experiencia previa. Se ha quedado sin trabajo. ¿Cómo que sin experiencia? ¿Usted no tiene su currículum? Sí, justamente. Su primer trabajo en el Estado fue en febrero del año 23, cuando usted era... Jefe de región, posiblemente. Jefe de la región. De la región misma. Un general de la policía. O sea, ¿usted me está indicando que yo lo he contratado? No, le estoy diciendo cuáles han sido su currículum. Con las preguntas que usted me está haciendo, va rectificando cinco veces de que yo lo he contratado. Y eso sí es una carga penal, señor. Usted está haciendo una falsa acusación contra mí. Yo voy a tomar las acciones del caso también. No se preocupe. Pero primero vamos a ver a lo poco que va usted a publicar. Me pregunto. Cuando su hijo recibe su primera invitación en el Estado... Desconozco yo que lo han invitado. Fue en febrero. En febrero, así es. ¿Qué cargo tenía usted en la policía? Yo jefe de región. En noviembre del 2023, cuando su hijo recibe otro correo invitándolo... ¿Qué cargo tenía usted? Director de Orden de Seguridad. El 20 de febrero del 2024, cuando su hijo recibe otro correo invitándolo a trabajar en el sector interior. ¿Qué cargo tenía usted en el sector? Comandante General de la Policía. Ha trabajado más de diez años en una notaría, en el RIMA. Y él ha sido inclusive jefe de todo lo que es el trámite, las documentaciones vehiculares y prediales. ¿Cuándo le han comunicado a su hijo que se ha resuelto la orden de servicio que tenía vigente? Anoche, lamentablemente, me llaman llorando, la parte femenina de mi familia, haciendo ver de que le habían terminado ya su contratación de locación de servicios, porque habían ido a su trabajo y habían hecho una serie de indagaciones periodísticas sin conocer a nadie, sin solicitar su presencia por un correo o una llamada, y haciendo acusaciones de que gracias a mí habría tenido el trabajo. ¿Quién ha hecho esas acusaciones? Eh, supongo que quien tiene a cargo en la administración de personal donde él trabaja, y le han comunicado ayer que ya no va a prestarse servicios en ese lugar. Correcto, General. Yo le dejo por el tiempo. ¿Algo que usted desea agregar respecto a esta investigación? No, solamente lo que hemos grabado para poder sustentar el aspecto subjetivo de sus preguntas, y esperemos que pueda usted indagar a ver si ha encontrado algo ilegal para que lo informe correctamente, y no sea un criterio solamente de afectación a la familia. Mañana lo haré en el reportaje de Panorama a las 6 de la noche. Bueno, eh...